Pues en este momento creo que me encuentro en una etapa como mucho más sólida o madura donde ya hay más, bueno, ya hemos construido de alguna forma un soporte o mecanismos para poder generar nuestro trabajo artístico, entonces ya con toda la experiencia o con todos los pasos que hemos hecho a lo largo de todos estos años, pues creo que ya es un momento donde tiendes a reflexionar más, a llevar a cabo como esos proyectos que implican una pulsión que viene desde una necesidad artística personal, que antes creo que era como alguien te invitaba a algo y decía, sí, ¿no? A todo, sí, 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 sí. No es que ahora diga que no a todo, pero sí busco en primera instancia algo que resuene en mí como creadora. Creo que estoy en ese tiempo como... y también de compartir, que antes buscaba talleres, ¿no? Digo, lo sigo buscando, pero antes era como ir a formarme, querer comerme el mundo y ahora me gusta compartir lo que he aprendido de otros maestros o lo que yo he descubierto en mi propio proceso, compartirlo pues con las nuevas generaciones, ¿no? o con las personas que tengo a mi alrededor que, en el caso de la dramaturgia, ¿no? de pronto pensamos que vemos a la escritura como algo a lo que no cualquiera puede acceder o lo ponemos en un lugar como muy por arriba, ¿no? Y creo que en todos hay un... hay algo que narrar, ¿no? hay una vida que narrar, hay experiencias que narrar y todo eso puede ser susceptible de ser poetizado o sea, ¿cómo poetizar nuestra propia vida? Entonces, creo que también me gusta que las personas que estén interesadas en la escritura, pues a partir de tumbar esa idea de yo no sé escribir y tengo miedo a lo gen blanco, pues que puedan hacerlo, creo que ese es el momento en el que estoy también, ¿no? de compartir, he tenido la oportunidad de dar talleres en los centros de gestión como Foro Área 51, llevamos ya bastantes años haciendo una colaboración con los centros de gestión comunitaria, ¿no? llevando obras de teatro y talleres, entre ellos, pues hemos dado... yo tuve la oportunidad de dar al lado de Eglantina José Eglantina Sánchez, el taller de maternar con maternidades de los centros de gestión también lo he hecho en Mérida, Yucatán, entonces llevamos o llevo de un tiempo acá como el tema de la maternidad incluso antes de ser madre, ¿no? cómo nos pensamos, cómo es el concepto contemporáneo de la maternidad ahorita, por ejemplo, estamos por estrenar, o estoy por estrenar, aunque pensándolo bien La Culpa es de Cristóbal Colón, que es un proyecto con el cual tuve mención honorífica un premio de dramaturgia, y pues va a ser una producción de Limbal y ahorita estrenamos en Ciudad de México en julio y bueno, por ejemplo, esa obra también habla de... hay algo también que me he dado cuenta que ha marcado de alguna forma mis obras es como estos puntos medios, los 40 años desde que tengo 20 y tantos, mis personajes siempre han estado en los 40, ¿no? y justo me acordé porque esta mujer, aunque pensándolo bien La Culpa es de Cristóbal Colón está a la mitad, ¿no? en sus 40 años y a la mitad de su vida y entre no saber qué hacer, qué no hacer entonces también otra de las cosas que me interesan a nivel temático es cómo en este mundo estamos tan absortos en las redes sociales lo que quiero, lo que necesito, o creo necesitar y querer todo lo que nos vende la publicidad todo lo que nos dicen las revistas y los medios que tenemos que ser para ser exitosos o sea, eres igual a haces más tienes o sea, quién eres, qué tienes y qué estás haciendo, ¿no? y cuántos premios has ganado y qué tan... sí, o sea, como que son un montón de bombardeos que nos hacen diariamente que generan obviamente depresión y el no tener o creer que no estás en ese lugar que mereces o que la publicidad te dice tienes que estar ahí pues te vienes abajo, ¿no? y esta mujer justo también está en ese lugar pues creo que a pesar de lo adverso es hermoso, ¿no? tener la posibilidad ya de hacer teatro y vivir de esto creo que a pesar de las dificultades termina siendo un espacio maravilloso porque te permite... decía un maestro, Juan Mayorga tal vez el teatro no cambie el mundo pero cuando hacemos teatro tenemos que tener esa seguridad, ¿no? tenemos que hacerlo creyendo que es posible cambiar el mundo entonces ya tener la oportunidad de transformar universos de crear universos, de hacer que la gente pueda ver la diversidad e intentar que sea más empática digo, más allá de igual romantizar sobre la labor del teatro es tener la oportunidad de ver mundos diferentes de plantear nuevas perspectivas y de crear universos ya eso es... creo que es invaluable, ¿no? no sé en qué otras profesiones que no sean de arte se pueda hacer Platícame acerca del festival de unipersonales que realizan en Jalapa Sí, pues es un festival que ya lleva nueve años este año vamos por el décimo y ha sido un esfuerzo bastante, bastante grande por parte de Karina Meneses y mío y bueno, de todo el equipo que está detrás porque de pronto nada más aparecen nuestros nombres o Área 51, pero Área 51 no solo son los socios, ¿no? que somos como las caras presentes sino hay un grupo de verdad enorme detrás de nosotras o sea, hay voluntarios hay la jefa de foro que es increíble no quisiera dejar atrás a nadie, ¿no? no quisiera dar nombres pero hay muchísima, muchísima gente también todo el público y personas como ustedes que siempre nos están apoyando para difundir pues nuestros proyectos que al final y al cabo pues también eso es lo que los sostiene, ¿no? entonces ha sido un trabajo de muchos años donde la mayor parte del tiempo ha sido invertir en hacer este proyecto y lamentablemente pues no siempre hemos obtenido apoyos o ya sean las convocatorias y mucho menos yendo a las instituciones a tocar, ¿no? los extraña o más bien gratamente las empresas locales han sido un aliado muy, muy valioso porque sin ellos no creo que también hubiera sido el doble de difícil y seguramente hace muchos años hubiera desaparecido este festival y eso es lo que nos ha dado